Soñar con los ojos abiertos La acuarelista sureña Fabiana Sonia Prieto presentará una serie de obras bajo el título Metáfora 2. La inauguración será este sábado 19 de mayo a las 20 horas en el Espacio Contemporáneo de Arte de San Rafael. Prieto es profesora de arte especializada en la materia de visuales y posee una extensa trayectoria como docente. Habiendo participado en numerosas muestras colectivas e individuales, tanto en la provincia como a nivel nacional. Partiendo de un marco teórico práctico, guía a sus alumnos, niños, jóvenes y adultos, en técnicas como el paisajismo, el dibujo y la acuarela. El contenido de la obra que exhibirá en San Rafael es una amplia experimentación y búsqueda en el mundo mágico de la acuarela. En resumen, una muestra para deleitarse, soñar y aceptar que el mundo se puede ver desde muy diferentes ópticas. Recuerde, la cita impostergable es el sábado 19 de mayo en el ECA Sur, ubicado en Avenida Mitre, esquina Libertador, en el kilómetro 0 de San Rafael.